Me corresponde el grato honor y responsabilidad de expresar en primer lugar el agradecimiento de todos los que hemos recibido la distinción acordada por este honorable consejo y compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el 20 de diciembre de 1989 y sobre la labor de la comisión del 20 de diciembre de 1989. En primer lugar, debo destacar que por una parte, mediante decreto ejecutivo número 129, de 19 de julio del 2016, se nombró la comisión originalmente integrada sobre los hechos del 20 de diciembre de 1989, presidida por ese gran patriota y ciudadano de enormes méritos el ingeniero Juan Planels, que marcó el rumbo y el norte de esta comisión en sus momentos iniciales no tan fáciles y hasta el último día de su existencia. Y resaltar en segundo lugar, que finalmente, mediante ley 291 de 31 de marzo de 2022, la honorable Asamblea Nacional aprobó por unanimidad que, entre otras cosas, el 20 de diciembre fuese declarado como día de duelo nacional. Todo ello, como resultado de quienes supieron mantener viva la llama del dolor y el martirio de esta comisión, de este pueblo y la necesidad de un reconocimiento, como fue o ha sido la Asociación de Familiares de los Mártires, caído el 20 de diciembre del 89, y su dirigente, la señora Trinidad, Ayala. Estas dos circunstancias no salieron de la nada, y nos tomó mucho tiempo a los palameños llegar a escenarios como los que estamos viviendo en este momento. Es importante destacar que cuando se designa la comisión del 20 de diciembre del 89, el 20 de diciembre del 89, en ese decreto, aspecto que ruego tener presente en todo momento, se da por sentado que la invasión se hizo con violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. no se pidió a esta comisión que investigara si había violado o no la invasión, sino que se nos pidió que, entre otras responsabilidades, investigáramos cómo se dieron esas violaciones. y es importante para la conciencia nacional que esto se tenga presente y no se olvide. después de habernos aplastado con su fuerza militar de hacer un lavado colectivo de cerebro en el sentido de patria no tuvieron el menor respeto por los cadáveres de los caídos y ya aplastados a sabiendo de que lo que estaban haciendo era un acto de guerra que implican responsabilidades para los ejércitos que ocupan territorios que no son suyos no se cumplió no se cumplió con dar protección a la vida y bienes de los civiles y dejaron esta ciudad de Juan Mesida de toda protección y yo a lo largo de otros años he entendido y creo que muchos palameños también que ese fue un acto deliberado para herir más a nuestro país y humillarnos al convertirnos en un escenario de saqueos aquí no sólo murieron los que tomaron las armas en ejercicio del deber constitucional de defender el territorio nacional y nuestra soberanía que necesidad había de bombardear al infinito al barrio mártir del chorrillo cuántas muertes de civiles de civiles que huían de la fuerza militar e iban a ver sus familiares o iban a un hospital ametrallados hasta un periodista extranjero que estaba por el hotel Marlott donde no había combates porque no querían que el mundo supiera la verdad de lo que estaban haciendo crearon campos de concentración hallanaron viviendas y es bueno tener presente que aun con ese grave atentado a la identidad nacional estamos hoy en condiciones de volver a andar los caminos de la soberanía volver a escuchar volver a escuchar colonia americana no estremece el corazón porque hasta eso nos prohibieron escuchar nuestra historia nuestra historia sobre la cual gravitó por mucho tiempo lo que Ricardo J. Alfaro llamó como la leyenda negra de que este fue un país artificial donde no había una nación tuvo y espero que siga teniendo momentos estelares desde muy temprano de resistencia al imperio cuando el triunfante general persi que vino en 1920 a exigir la entrega de taboga a aquí muy cerca lo recibieron a pedrada cuando iba al club unión y muy poco después cuando el tratado de 1926 el pueblo exigió su rechazo y no se firmó ese tratado convertía en Panamá en socio de las aventuras de guerra de los Estados Unidos y le daba el derecho de ocuparlo Narciso Garay padre dijo en aquella época la guerra de los Estados Unidos no son las guerras de Panamá ojalá eso siempre lo hubiera somos tenido en cuenta ahí está el 12 de diciembre fecha cercana al 20 en que el pueblo entero rechazó que se quedaran con un montón de bases militares de más de 130 de las que habían tenido durante la guerra y querían una parte entre ellas la de Riobato ¿cómo que aquí no hay una nación? sí hicieron de nosotros un cuasi protectorado garantizando nuestra independencia y estableciendo su derecho a intervenir como lo hicieron cuando la huelga inquilinaria muertos hoy olvidados ocuparon la ciudad de Panamá este pueblo resistió en noviembre del 59 el 3 el 4 y el 28 hubo enfrentamientos había habido la operación soberanía en mayo del 58 vino el 9 de enero que marcó un cambio cualitativo en la posición de los panameños frente al canal y su ocupación si 9 de enero no habría habido una bandera en el Cerro Ancón yo me permito o me he permitido hacer esta referencia porque de ellos se nutre el espíritu de los que se enfrentaron a la invasión que cobró víctimas inocentes que no estaban en posición armada se nos pidió a la comisión que recomendáramos si el 20 de diciembre debía ser un día de reflexión o un día de duelo nacional anticipándonos a nuestro informe final recomendamos al gobierno anterior y ratificamos ante este gobierno que debía ser duelo nacional como lo había estado pidiendo repetidamente la asociación de familiares de los mártires del 20 de diciembre la comisión y por eso hago esta referencia se nos ha pedido que haga un pequeño resumen de lo que hemos hecho debo destacar que creo que los hechos de que se haya tomado la tarea de enaltecer oficialmente el 20 de diciembre y honrar a nuestros mártires ha ido acrecentando una conciencia creciente creciente actos como este como el que hubo en la asamblea esta mañana asistimos a uno la caja del seguro social que en las escuelas que en las escuelas haya habido conmemoraciones en homenaje a los mártires del 20 de diciembre este año que ya se está estableciendo coordinación con el ministerio de educación para que los planes de estudio se enseñe la verdad cada vez menos gente cree en el cuento de la causa justa bien sabemos que eran sus intenciones y que querían quedarse militarmente en el país la comisión ha realizado ocho sesiones abiertas al público del panamilco universitario de la universidad de panamá y durante la pandemia en formato virtual también se hicieron reuniones con la universidad de panamá ha habido múltiples eventos de sensibilización como conversatorios exposiciones reportajes y un hecho muy importante destacar más de 120 estudiantes universitarios acumulan alrededor de 10.000 horas de servicio social provenientes principalmente de las carreras de derecho y ciencias políticas antropología comunicación social y administración pública se ha logrado desclasificar más de 600 documentos de agencias del gobierno norteamericano con una labor colaborativa con la universidad de Washington solidamente la integración Una institución que se ha comprometido a crear y preservar un fondo documental. El pueblo de afuera quiere saber el número de los muertos en la invasión. Nunca en la historia de este país, por ninguna razón, murieron tantos panameños. Ahora, la comisión está luego de la exhumación de alrededor de 40 rectos exhumados. Con extracción de ADN y colaboración de familiares, porque parte de la infamia es el dolor de aquellos que no saben todavía hoy dónde están sus muertos. Y es importante que se dé identidad a los que hemos encontrado. Se han examinado más de 15.000 expedientes judiciales. Milen de certificados de defunción y permisos de sumación y traslado. Y para terminar, desde luego esto es lo que ha hecho la comisión y nos espera un largo camino. También hay que tener presente, y es parte de la tragedia, que muchos familiares no se atrevieron en ese momento a denunciar sus muertos. Porque tenían temor. Los muertos fueron estigmatizados. Y eso es parte de la tragedia y del dolor. Que con estos actos y acciones comenzamos a temperar y que esto nos sirva para fortalecer nuestra identidad como nación. Muchas gracias. 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 Gracias.